Tres en punto de la tarde, la polémica de Mirko en televisión vuelve a cobrar fuerza porque en las últimas horas se dijo que los dueños de Telefe en Estados Unidos no lo quieren en pantalla y esto fue desmentido por ellos y por el propio Marley y el papá del nene pero sin embargo sorprendió el tono de la venta de Marley el último domingo cuando le dijo a la gente y hoy no se pierdan en Por el Mundo, la mujer que llevó en su vientre a Mirko no fue mucho, no fue demasiado el encuentro de Mirko con la mujer morena que lo tuvo subrogando su vientre, la pregunta es ¿cuál es el límite? aquí nadie niega el fenómeno social, mediático, televisivo que un bebé tiene en pantalla y que Mirko logra a fuerza de puro carisma, es un bebé adorable ahora, mostrarlo, llevarlo de viaje, facturar con él a través de marcas que lo siguen mira lo que es ese bebé, ¿quién se resiste a esa sonrisa? nadie si en Estados Unidos no les gusta demasiado, la verdad que no lo van a admitir públicamente por más que hay una versión que viene de altísima fuente de Telefe que dice que le dijeron a Marley tal vez un poquito menos y Marley le dijo, no, la verdad que no no lo van a decir nunca públicamente, no es que se desmiente a ver, hay miles de noticias desmentidas que son ciertas igual o sea que esto de las desmentidas es muy relativo pero pongamos que no, que no hay nada de todo eso que Mirko garpa en pantalla, mide, factura y está todo bien siempre y cuando el padre lo autorice y esté de acuerdo con todo esto la pregunta es, ¿no es demasiado vender como si fuese una feria circense que da vuelta por los barrios? ¡Hoy, Mirko! ¡Atención, su madre! ¡La panza! ¡La negra que lo llevó! ¡Él con su madre se reencuentra! ¿No hay mucho morbo? Así arranca confrontándonos Mira, vamos a reencontrar con Britney la mujer que te llevó en su panza, ¿eh? ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! I just wanted to say thank you, so thank you very much ¡Oh, you're welcome! La pregunta de Escarlita, compañeros Estamos ante el Truman Show de Mirko en la televisión Porque una cosa sería que este niño con uso de razón Pasado de los años, con propia decisión Hoy no tiene ni dos años Diga, quiero conocer a la señora que me llevó en su vientre Porque sabe que es hijo de su vientre subrogado Entiende que es eso Como puede entender un niño que es adoptado Y todas las familias que hoy se puedan formar de cualquier modo son válidas Nadie está discutiendo la manera Marley la eligió así Y el chico es sano, es precioso Está todo bien Ahora, ¿cuánto se le impone eso a un niño por disposición de rating y negocio? ¿Y cuánto puede haber en él la necesidad? Que evidentemente no la tiene porque no tiene ese raciocinio Para ir a conocer a esa mujer ¿Y cuánto eso después se vende como un producto televisivo? ¿Cuánto se hace de un chico a un producto televisivo? Tenemos casos de niños prodigio en la televisión Sin ir más lejos, si nos retrotraemos a historias de la Argentina Y no por Estados Unidos, donde tenés un Macola y Calqui No tantos otros Andréita del Boca, Marcelo Marcote Lorena Paola Las chicas de Chiquititas Todas las chicas de Chiquititas Ah, alimismo, ¿no? Cinco, seis, siete años Dos ¿Cuál es el límite? El problema cuál es, que facture O sea, cuál sería El problema es cuánto se alimente un morbo con esa facturación Si hay un límite, si hay un delgado límite entre eso y la facturación Evidentemente, igual mucho límite no hay Porque llegar hasta mostrar a la mujer que lo llevó en su vientre A mí me impresionó, por lo menos me impactó A mí me impresionó el modo ¿Está bien o no está bien? Yo no lo puedo decir Es impactante Yo como padre, porque Marley, aparte de conductor y animador Es el padre de Mirko, ¿no? Claro Entonces, no es que está vendiendo una nota Hoy con Susana subimos al puente más alto del mundo Y con ese mismo tono te dice que hoy llevamos a Mirko A ver a su mamá que lo llevó en el vientre Es el hijo de él Es lo mismo Lo que pasa es que acá me parece que hay una decisión Que ya está tomada desde el comienzo que nace este programa Que es Marley y Mirko viajando por el mundo No es Mirko que lo acompaña y aparece en algunos momentos Es protagonista de este programa Yo hablo de lo que pasó en este programa con la señora que lo llevó en el vientre No hablo del resto de Marley por el mundo con Mirko Porque eso es un programa de tele Acá está la vida íntima de ellos mostrada de una manera casi te diría obscena Totalmente, pero a lo que voy es que como Mirko es un personaje dentro del programa Creo que todo lo que sucede alrededor de Mirko también Que al ser un bebé, más que esto no sucede mucho más Por ejemplo, conocer a la madre Claro, pero ¿quién más? Esto es un montón Pero chicos, a ver, ¿quién más? Que él lo haga porque las marcas lo auspician Porque le pagan la ropa, porque le pagan los pañales Porque le pagan el pasaje en primera clase Todo perfecto Pero el chico, ¿qué lección tiene a la hora de decir? Un menor de edad, dos años Quiero conocer a mi mamá Solo un paréntesis, ningún hijo tiene lección Es la lección de los padres siempre Bueno, por algo son los padres Pero hay dos cosas para marcar La primera, toda esta discusión, todo lo que estamos diciendo Todo lo que se dijo hasta ahora Se acaba si el todo lo que sea derechos económicos del nene Los dona a alguna institución Se acaba la discusión ¿Por? Porque se acaba, porque está diciendo que él está haciendo negocio con el chico No estoy hablando de eso No, no, acaba, pero toda la discusión Se acaba Ustedes no me están entendiendo Lo que yo les estoy preguntando No, no te vamos a entendernos a Lucic ¿Por qué no me están entendiendo? ¿Por qué no vemos el vaso medio lleno? Perdón, perdón, perdón Usted me está preguntando si es un negocio, si factura Yo les estoy preguntando si no es un seno Que lleve al chico a conocer a la madre Que lo tuvo en el vientre cuando el chico no tiene uso de razón Eso es lo que estoy preguntando No le agraño a Lucic, les pido por favor No, quiero que me pongan Es una decisión del padre Lo mismo, por eso quería citar la segunda cosa Steve Irwin Ese naturalista que murió picado por la cola de una raya ¿Se acuerdan? Sí Bueno, él con sus hijos Los subía arriba de cocodrilos Eran bebés Montó toda una estructura Reality show, curso, parque temático Todo con sus hijos ¿Qué hacemos? ¿Qué sé yo? Para mí, bueno Es lo más peligroso eso Es exponer un poco tu vida Que no avalemos eso no significa que avalemos a Marley o viceversa No, no es una cuestión de avalar Es una decisión del padre ¿Quién es más que el padre para señalarlo? A ver No, pero es eso Es lo que quiere hacer el padre con su hijo Si él siente la necesidad de crear un vínculo con la madre Con la madre la que lo llevó en su vientre Sí, no es la madre, es la mujer que lo llevó en su vientre Es la mujer que lo llevó en su vientre Está bien, es una decisión del padre Y el hijo Con el paso del tiempo le va a decir Eso lo vendés como una promoción de una feria que pasa por la puerta de la casa Pero bueno, es un problema de Marley Pero nosotros analizamos tele, chicos Pero cuando Mirko cumpla 18 años Hablamos de televisión En televisión Que un tipo salga diciendo que va a ir a conocer Mirko con su mamá La que lo llevó en su vientre Está bien Cuando cumpla 18 años lo tenemos sentado acá Y va a despotrecar contra el padre si le molestó Si no, dirá mi papá es un genio Pero hay cosas que tienen que quedar en el ámbito privado ¿Quién lo dice? Marley llama a su hijo ¿Quién lo dice? Tiene la mejor conexión ¿Quién? Paula Varela Y porque tal vez el día de mañana ¿Por qué fue mucho? ¿Y por qué? ¿Quién dice que es mucho? Pero ante la duda no lo haces ¿Quién? Ante la duda Que el nene de grande le parezca De demasiada exposición No lo haces No, eso no tiene nada que ver Ante la duda Siempre ante la duda no Ante la duda no hago tal cosa Pero eso no tiene nada que ver Estás decidiendo por otra persona Que no puede decidir ¿Por qué es el padre? Contrando algo recontraíntimo Pero perdón Bueno, los padres no tienen derecho a hacer cualquier cosa No, cualquier cosa no Pero no A ver, ¿vos lo ves maltratado al pibe? No No estamos hablando de maltrato Estamos hablando de alguien Que no tiene decisión hoy Y que mañana se lo puede echar en cara Sí, claro que sí Franco Torce, por favor Y vamos al informe Yo no me voy a quedar con Marley Porque Marley es un contratado De una multiempresa Como es Viacom Creo que aquí la responsabilidad Es de Viacom Efectivamente Todavía no sabemos Si está la empresa enojada o no Si puso o no un coto Pero la responsabilidad Es de la empresa en primer lugar Por estar emitiendo este espectáculo Que por cierto Por cierto Linda Con lo que en muchos países del mundo Incluso en la Argentina Es un delito Porque yo quiero recordar Que la gestación por sustitución En la Argentina No es legal Está permitida A partir de un trámite judicial Pero no es exactamente legal Número uno Y número dos Que es más importante La gestación por sustitución Está discutida en todo el mundo Como esos grandes supermercados De mujeres esclavizadas Porque las mujeres Que ponen los vientres Son mujeres En el 90% de los casos Que están en situación De extrema vulnerabilidad económica Y por eso ponen el cuerpo Un cuerpo que por supuesto Tiene que atravesar un embarazo Un cuerpo que se va a descomponer Seguramente Que va a sufrir riesgos Bueno, ella lo asume En forma privada Esto hoy es discusión En todo el mundo Pero también te vas de tema Franco, con todo respeto No vamos a hablar de un hecho televisivo Te vas a la cosa De la subrelación y las leyes Estoy hablando de un hecho televisivo Pero es que es también Lo que están mostrando Están mostrando eso Está bien, pero yo quiero saber Si esto es... Vamos a ver el informe A ver si nos entendemos Un momento Ayer surgieron rumores De que Marley y Telefe Estarían enfrentados Por la sobreexposición de Mirko La empresa estadounidense Dueña de Telefe Habría puesto reparos En las recurrentes apariciones Del bebé de Marley En la pantalla del canal Estamos ahí viendo Las imágenes en este momento Mirko, mirá Mirko se convirtió En una figura Del mundo del espectáculo Sin dudas El hijo de Marley Acaparó la atención De todos los medios Y su reciente aparición En el programa Por el mundo Generó varias polémicas Sobre su sobreexposición En la televisión Estamos festejando Los ocho meses de Mirko Y lo trajimos acá A un lugar en París Hermosísimo El super bebé mediático Nació el 27 de octubre De 2017 Y a meses de cumplir Dos años Ya es más popular Que muchos artistas Y deportistas del país Tiene más de 3 millones De seguidores En su cuenta En las redes El año pasado Ganó el Martín Fierro Digital de Oro Por su desempeño En las redes sociales Y cada posteo suyo Despierta el amor De cientos de miles de fans Mirko Sobre exposición Negocio O ternura Bueno A ver Ahí empezamos Con un tema amplio Que tiene que ver Con el negocio La sobreexposición La cantidad de seguidores Claramente es un fenómeno Mirko Que es adorado Por la gente Eso nadie lo va a dudar Es un bebé Que como decíamos Hace un ratito Aparece y traspasa la pantalla Ahora si él después Con eso va a querer Hacer una carrera O si a los 5 años Le va a decir al padre Pará No quiero aparecer Dejame en paz No lo sé No lo sabemos La verdad que no sé Como eso va a ser después En la vida del chico Pero hoy Él no tiene posibilidades Vos fijate Rodrigo Que la hija de Siciliani Que es re chiquita Le pidió a la madre Justamente Que no la exponga más En las redes sociales O sea Yo creo que El nene no tiene La capacidad Ni la voz Ni el voto De poder decir Papá No la quiero conocer Y entonces Perdón Y entonces Y me parece que la decisión Está mal tomada Disculpame Vos le preguntaste a Indra Si quiere salir en televisión Ay le preguntaste Está durmiendo Le preguntaste Si le molestan las luces Estás comparando a Indra Con Mirko No estoy comparando Un adulto responsable Que decide Por la persona O en este caso El animalito que tiene Porque cualquier Asociación proteccionista De animales Le podría venir A increpar A César Juricic Que trae A su mascota A un ámbito Donde no corresponde Entonces Desde que lugar Nosotros discutimos La decisión De un padre De llevar a su trabajo Si A su hijo Y si hace una explotación Comercial Bueno entonces Hablemos O discutamos Si él hace negocio Con el hijo Pero que vaya a trabajar Con el hijo Está perfecto Porque si una madre Lo hace Lo puede hacer un padre No estamos discutiendo Si puede ir O trabajar con el hijo No estamos discutiendo eso Y si Es la exposición Estamos hablando De la exposición De su intimidad De ir a ver A la mujer Que lo llevó En su vientre Ojalá podamos ver Ojalá podamos tener Esa venta Que yo quisiera ver Después voy a ver Porque quiero que lo escuchen A Marley Y el énfasis Con el que vendía Le faltaba Al altoparlante Y estaba excitado Por esa situación Quiero que escuchemos Esa venta Cuando dice Hoy por el mundo Marley Que actuación Sin embargo Yo quiero agregar Lo que decía No es la promo de Telefe Es el aire Del programa Del domingo Él anunciando Al aire Como yo te digo Bueno y en un rato Vamos a tener aquí En confrontados La polémica De CQC No se la pierdan Hablaremos Con Di Natale Con De La Puente Con Pergolini Estará Es como que yo haga eso ahora Exactamente Él hizo lo mismo En un rato La madre de Marley La creyó De eso estoy hablando No sin embargo Yo decía Agregando lo que decía Jurisich Que bueno Antonia La hija de Vero Lozano Si le pide a Vero Salir en la tele Y quiero agregar Que el CEO De Viacom Está feliz de la vida Está feliz de la vida Porque Mirko Está saliendo Están todos contentos O sea Es todo mentira Están todos contentos Si quieren que el programa Siga así como está Están todos contentos Pero cuando se habló De Vamos a ir A Sidney Ahí está la mujer Que subrogó el vientre Y todo ¿Quién tomó esa decisión? Y se lo contó Fue idea de Marley Marley habrá dicho Me parece fantástico O sea Claramente es una decisión De él Hacerlo o no hacerlo Nadie le obliga Y le dice a Marley Lo que tiene que hacer A mí no La información que me había llegado En su momento La versión del canal No era tan estricta Como que estaban disconformes Enojados Sino que le preguntaron Sobre el final del año pasado A Marley Si para el nuevo ciclo Teniendo en cuenta Que Mirko estaba más grande Él quería seguir Haciéndolo con ese grado De exposición de chicos Y él quería seguirlo Haciendo igual O si prefería consultar A algún psicólogo Si prefería consultar Que el canal le ponga Una especie de Grupo terapéutico Para tratar O pedagógico Para estudiar eso Y Marley le dijo No, todo bien Seguimos aquí Está súper tranquilo Con sus decisiones Y bueno O sea La verdad es que Ninguno de nosotros Sabe qué va a pasar Con Mirko Dentro de 10 años Bueno Mirko Convengamos Nos lo va a ir contando Mirko Por supuesto Pero convengamos Que Mirko Hoy todavía no absorbe No consume lo que hace Entonces creo que Ningún trauma Le puede ocasionar Viajar con un padre Para él es viajar No tiene un solo riesgo Mostrar a tu hijo No tiene un solo riesgo No tiene riesgo Digo En el repertorio De las cosas De tu vida personal Que podés mostrar Mostrar a tu hijo No tiene un solo riesgo Marley podría mostrar Otras cosas Que sí acarrarían Riesgos comerciales El riesgo comercial De mostrar al hijo Es buenísimo Es hiper exitoso No corre un solo riesgo Bueno Vamos a ver la nota Con la mujer Que llevó en su vientre A Mirko Bueno Acá estamos Entrando a la habitación De Brittany Nos vamos a reencontrar Con Brittany Y la mujer Que te llevó En su panza Durante nueve meses Hola 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 ¿Te acordás? ¿Te acordás de ella? Tuviste en su panza Durante nueve meses Bebé So I want to thank you Forever For what you did for me Because It's the most beautiful thing To be a father And made it possible So I just Wanted to say Thank you So thank you very much Oh You're welcome ¿Cómo fue la decisión De ser una madre Subrogante? Well We made the decision Because I've always wanted to Todo está tirando I've always wanted to help A family All of our lives We've always Always helped Families Children We've always Contribute We go to church So we've always Contributed So one day Me and my husband We talked And we wanted to do something more For a family La elección aparte fue mutua Nosotros nos conocimos Vía Skype Al principio Tuvimos una charla Vía Skype Es una buena persona Que va a la iglesia Que se ríe todo el tiempo Que tiene muy buen humor Cuando la conocí Empecé a hablar con ella Dije Ella tiene que ser La señora Que lleva Que traiga luz A Mirko Bueno dice Ella vio también Mi historia Y le gustaba mucho Todo lo que yo hacía Con mi carrera Y con el amor Hacia la gente Bueno ahí está el momento El encuentro Con esta mujer Que estaba Hasta sorprendida Brittany Con esa llegada Emocionada Si en general Le lleva a los chicos Te acordás de ella Le pregunta Es muy fuerte también El vínculo Yo mientras miraba la nota Me lo ponía a pensar Obviamente el vínculo Mamá, bebé Todo lo que pasa Pero digo Aunque no sea Un hijo tuyo En el sentido Que no tiene tus células Y todo eso Que no sé ni cómo se explica Él escuchó tu corazón Durante nueve meses No, no Creció en su cuerpo Por eso Es un montón Ahí hay un vínculo Tremendo Muy grande Muy fuerte También Te acordás de ella Y se debe acordar Se debe acordar No, no, no Que para mí Está bien Es un popurrí De muchas cosas Pero yo me quedé mucho Con la imagen del papá Del esposo de Brittany Al final cuando lloró Y dijo que ojalá Que en Argentina Las leyes se pongan Como más Sensibles Con respecto al tema Y para mí Que lo hizo más Para dejar una enseñanza Que se yo Y también Hay un tema de racismo Vi muchas cosas En las redes sociales ¿Qué decían las racistas? No, no, no Como que wow Como Marley Bueno, la gente A favor y en contra No, no A favor y en contra Críticas Y que está bueno Que él también muestre Quién fue Que él eligió Porque hay un tema de racismo Del cual no se habla La del óvulo La que contó Marley Es rusa Y esa sí es anónima ¿No? O también la conocen Por ahora es anónima Creo que no la habías Es el próximo programa O el próximo programa No, no Pero quiero decir En base a lo que ella Hablaba de racismo Es muy antagónico Una rusa Y una negra Exactamente Bueno, tenemos nota Tenemos nota con Luciana Salazar Que ella tiene a su hija Matilda Que también ha recibido Montones de críticas Y habla y se mete En esta polémica Mirá Se armó un debate Sobre la sobreexposición De los hijos ¿No? En las redes sociales En los programas de televisión De hecho Podrían llegar a prohibir La exposición de Mirko ¿Estás de acuerdo? ¿Qué opinás al respecto? No, la verdad es que a mí Me parece que Mirko Yo no veo esa sobreexposición No sé No sé la verdad Que quiénes son los que lo ven Yo creo que Mirko La pasan muy bien No están partes Digamos Disfrutando con el padre Que digo No, no es que está Sometiéndolo Lo están haciendo Digamos Hacer cosas O sea El nene hace lo mismo Que haría sin una cámara No me parece ¿Vos te pasó un poco esto? Llegaron muchas críticas Después del docu-reality Que grabaste Encima lo más gracioso Es mi reality Creo que Matilda Sale dos segundos Con suerte O sea Nada Y fue un solo capítulo Pero más allá de eso Tampoco lo juzgo Me parece que jamás Lo juzgaría Marley Yo no lo siento De esa forma Pero bueno ¿Por qué Matilda había salido Tampoco? No, bueno Tal vez fue un pedido mío También Era recién nacida Y se dio así Fuera Era más mío Pero ya te digo Lo que me hace Marley A mí no me parece mal Para nada ¿Cómo te llevas con las críticas En las redes sociales? No, la verdad Que no le doy mucho El apunte A lo que escribe la gente Que la mayoría Son todos haters Mala onda La gente normal Y eso te das cuenta Siempre Y vos lo ves en la calle La buena onda Y todo De hecho a mi mamá Que la lleva a la plaza A mi hija Cuando yo trabajo La gente se para Para decirle Es la hija de Luli Es Matilda Yo la sigo Y todo es buena onda Así que la verdad Que sí te duele Tal vez de gente Que bueno No sé O fue cercana a vos En algún momento Y pudo haber hecho Un comentario desafortunado Que esas cosas sí duelen Sí te duele Tal vez de gente Que bueno Pudiste No sé O fue cercana a vos En algún momento Y pudo haber hecho Un comentario desafortunado Que esas cosas sí duelen Los comentarios son Que se aprovecha El hijo económicamente Digamos O comercialmente Para hacer otros productos No, para nada No, no La verdad Que lo que piensa eso Es un mal pensado Sinceramente No Ahora que después Te lleguen cosas Y que te ofrezcan cosas Bienvenido sea Estamos en un momento En un momento Que estamos viviendo Más que una ayuda Ah Mira Bueno Como la ven a Salazar Ella tiene Una exposición menor Para Matilda Pero no sé si Porque en realidad Es así Porque ella quiere O porque no le dan más bola Cuando salió ese famoso reality De la llegada De Matilda al mundo Sí El proceso No gustó mucho No vendió Pasa lo mismo Que pasa con Marley No por despreciar a la nena Que es divina También la nena Que culpa tiene Digo Pero el combo El paquete Matilda Es otro perfil Y Luciana Vende igual que el de Marley Mirko Es otro perfil El de Marley Y es otro perfil El de Luciana Marley siempre fue muy familiero Y entonces cualquier cosa Que le pasen Es como que despierta Una sonrisa ¿Familiero? Sí Bueno eso habla muy mal De nuestra sociedad Justamente ¿Pero qué clase de familiero? En la perspectiva Que entra en el horario familiar Siempre está bien Entretenimiento Para la familia Claro Exactamente Porque la ande en familia No, no, no Popular Llega a la familia Mucho más fácil Que Luciana Salazar Que tiene otro perfil ¿Vos sos mirquera? Yo sí totalmente Y bueno A Marley se lo quiere Porque como decía Partini recién Entra en la familia La gente lo quiere Y Luciana Con todos los quilombos Que tiene conredorado Medio como que aleja un poco Pero es muy querida Luciana No, no Muy querida Perdón No, no A nivel de Marley Otra vez estoy haciendo Querida Querida Oye algo a Lucita No, pero hay muchas cosas Que no puedo creer Luciana Salazar Es muy querida Ella lo dice Yo no Yo lo digo Yo no digo nada Me parece que Luciana Comenzó con un perfil Come hombres y demás Pero siempre en su discurso Fue como muy agradable ¿La mujer la quieren a Lucita Salazar? Muy amena Y creo que las mujeres Hoy la quieren y la respetan Y la bancan Con su decisión de matanidad Sí ¿En qué país pasa eso? Porque yo la verdad Que acá no me parece Igual Yo la banco Está bien Pero te adjudicás En nombre de la gente Es un poco amplio Me parece un poco amplio ¿Sos Mirta? ¿Sos Mirta Legrano? No, pero me parece Yo no la veo muy criticada Luciana Siempre tiene un percúrido Bueno, cuando tomó la decisión De subrogar un vientre Fue tremendo Eso la alejó A ella no se la perdonaba Eso la alejó No se la perdonaba Por no decidir ella Tener un percúrido Por no parir ella Sí Siempre le criticaron Por lo de arredrado Bueno chicos La seguimos en un ratito Hay más polémica